Buenos días, compañeros. Buenos días. Primero de nada, agradecer su asistencia a esta reunión ordinaria a la cual fuimos convocados en virtud del artículo 30 y 49, fracción 2 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, artículo 14, fracción 3 y 7 del reglamento del Ayuntamiento de Cataluña de Juárez, con la finalidad de conformar la Comisión de Judicia del Patrimonio Municipal. Buenos días. Buenos días, la cual llevaremos a cabo bajo el siguiente orden del día. En punto número uno tenemos la lista de asistencia y verificación del código ilegal. En punto número dos tenemos la aprobación del orden del día. En punto número tres tenemos asuntos generales. En punto número cuatro tenemos la clausura de la sesión, lo cual damos inicio con la lista de asistencia y verificación del código ilegal. Les pido que quedan presentes. Presidente Gerardo Ochoa Alvarado. Presente. Regidor Gerardo Díaz Gutiérrez. Presente. Síndico Gutiérrez García Gómez. Comenzamos con el código ilegal para llevar a cabo la sesión. En punto dos tenemos la aprobación del orden del día, por lo cual les pido levantar la mano si tienen la bien aprobada. Aprobada. Entonces pasamos a lo que es punto tres, asuntos generales. Solo aquí comentarles en asuntos generales dos puntos en los cuales ya se está trabajando. Uno de ellos es la recuperación de espacios públicos y otro punto en el que se está trabajando ya es la regularización de los pozos de agua del municipio. Eso ya es un tema que ya instruyó don Gerardo para que se trabaje en ellos. Ya se lleva a un grado de avance importante. Están deudarizando todos los pozos que se hacen en el municipio. Sí, nada más que nos quede claro que tenemos una responsabilidad muy grande en el tema del patrimonio y en su momento tener una reunión con la gente de dirección para buscar cómo complementar este tema del patrimonio para que lo pidemos todos. Al final los espacios públicos son muy importantes pero también con los que contamos aquí. Gerardo ya existen así. Muy bien. No se tienen algún punto que tratar en asuntos generales. De nuevo a ver este punto de tratar pasamos al último que se ve la lectura de la ley. Para los varios espacios nos ponemos el día. Siendo las 9.50 minutos del día martes 23 de octubre del 2018 estamos con concluidos los trabajos de la sesión ordinaria y la conformación de la comisión de la iglesia de patrimonio municipal. Gracias. Aplausos.